Bueno, ya estamos aquí, de regreso a nuestra interzona de hoy, este lunes. Nos acompaña el delegado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Alejandro Salas. Me confundo porque también cuida la propiedad intelectual. Ahorita nos va a platicar. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Arnoldo. Y efectivamente, bueno, pues gracias por el espacio y sobre todo dar a conocer un poquito las actividades que estamos llevando a cabo. ¿Qué es el INPI? Sobre todo mucha gente no ubica. A veces nos ubican como una entidad privada más que como una entidad pública. ¿Cómo están conformados institucionalmente? El INPI es un organismo sectorizado de la Secretaría de Economía descentralizado con autonomía propia en la parte administrativa y el recurso también propio. ¿Y tiene algún tipo de consejo donde participe la sociedad? Es una junta de gobierno que directamente está integrada por 12 dependencias federales y el titular o el director general es el que regularmente asiste a estas puntas de gobierno. No tenemos consejos. Tenemos cinco delegaciones federales que están distribuidas en el país, que son los que abarcan los prácticamente 32 estados, 31 y el Distrito Federal hay dos oficinas. Pero es bien importante que sepan que nosotros directamente trabajamos con las Secretarías de Economía, con las delegaciones federales de Economía. Dado que la estructura no tenemos la suficiente personal, nos apoyamos con oficinas receptoras, los cinco estados que corresponden a esta delegación, para que ingrese el usuario que ordinariamente ingresa con mayor volumen en Querétaro y directamente que en oficinas de lengua. Bueno, hay que decir que la propiedad industrial y la propiedad intelectual cobró importancia desde que además firmamos muchos convenios internacionales. Ya no somos una nación tan aislada del mundo, ahora ya nadie puede serlo. Y bueno, pues teníamos fama de que aquí de repente proliferaban las marcas piratas. ¿Esto cómo se ha venido modificando? Es que es bien curioso porque en todo el mundo hay marcas piratas. O sea, no es México, no es una obsesión Estados Unidos o China o países industrializados. Vaya, las marcas que se están de cierta forma registrando a través de una competencia desleal, pues sí tienen una parte importante a lo mejor en este sector, sobre todo por el tema del desarrollo del calzado. En la parte de cómo atiende esta problemática limpia y desahogra procedimientos administrativos en contra de terceros que solicitan ante esta autoridad que se haga una revisión porque ellos tienen ubicados a lo mejor ciertos productos que se están comercializando que son dueños de una marca reconocida. Nosotros vamos por la parte administrativa, no tenemos facultades para ejercer actividades penales. En este sentido, la procuraduría sigue. Ustedes promueven una cultura del respeto a la propiedad. Más que nada, lo que nosotros promovemos es... La oficina, literalmente lo que hace es fomentar la cultura de la protección a los intangibles. ¿Qué es el intangible? Es el registro de una marca, un signo distintivo. ¿Qué marca un signo distintivo? Es una marca como tal, un aviso comercial, un nombre comercial, una denominación de origen que es muy importante en el país. Hay 14 denominaciones de origen, se le acaba de otorgar una a San Luis de la Paz en el tema de Mezcal, hace 15 días. ¿Con el Chicoague o con qué? Sí, así es. Guanajuato tiene... ¿Esa es noticia? Es una noticia nacional, de hecho fue un logro realmente del gobernador porque él estuvo empujando este tema y pues muy de la mano estuvimos trabajando el gobierno federal con ellos también para sacar adelante. Es todo un tema técnico que se tiene que elaborar para que se integre. ¿Con el municipio o con el... Es San Felipe, San Luis y en el tema del tequila, Guanajuato también tiene denominación de origen. Algunos municipios. Un municipio en particular. O sea, ya es Mezcal. Es Dos de Mezcal, exactamente. Y esto detona las comunidades, créeme que es bien importante. Es que hay una modalidad de Mezcal que le ponen una hierba que se llama Chilcuague, que solamente se producía en San Luis de la Paz, por eso te preguntaba, pero a lo mejor todavía falta. Yo, la verdad es que acabo de ir a San Luis de la Paz acá y platicar con el nuevo alcalde y está muy interesado en poder potenciar... ¿Cómo les va a beneficiar tener una denominación de origen a los productores? La denominación de origen te potencia a nivel local, regional e internacional. El Mezcal está posesionado a nivel internacional y está desplazando en un momento dado al mismo tequila. Sí, ya no sólo Oaxaca, entonces. Así es. Hay siete, ocho estados que tienen la denominación de origen de Mezcal y se quieren agregar algunos más y municipios también. Entonces, la importancia en este tema que nos corresponde al INPI también otorgar las denominaciones de origen es concientizar a las comunidades y a los gobiernos estatales, que son los primeros que promueven o que tienen un interés jurídico que manifiesten al territorio. Más que el productor. Van en conjunto. Realmente los gobiernos apoyan a los productores. Vamos de la mano todos ahora, sociedad. El tema de que ahora tenemos viñedos, aquí se está produciendo vino tinto. Hay una región en San Miguel de Allende y en Dolores Hidalgo también. Ellos se nos acercaron a nosotros para ver si podríamos incluirlo como una denominación de origen, pero debe tener ciertas particularidades, una denominación de origen orográfica, de zona. Hay que trabajarlo. Lo que les comentamos es que quieran... Muy técnico también, ¿verdad? Lo que les digo algo muy técnico era que vieran la posibilidad de una marca colectiva. Sí, una marca colectiva se hace a través de una asociación de productores también. Digamos la Rioja en España. La Rioja sí es denominación de origen. Y es una asociación de productores. Porque es una zona particular, así es. Ahí sí es una denominación, pero lo que ellos hacen es vender después de la marca La Rioja a terceros que comercializan con otro nombre, posiblemente u otra marca. Ellos tienen la licencia y después la otorgan a un tercero para que comercialice el producto sin marca y un tercero le pone una marca. Es lo que se hace también muchas veces con las marcas colectivas. Pero la marca colectiva te da un posicionamiento económico local, regional e internacional también. ¿No es complicado el trámite burocrático? No es complicado. Créeme que, aparte, no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión al registrar una marca. Una marca te cuesta cerca de 2.700 pesos, pesos más, pesos menos, son 2.675. Te evitarás muchos dolores de cabeza si lo registras. Tienes un registro y una protección por 10 años de esta marca. Ahora, si lo quieres ver, si lo quieres prorrogar en 10 años, te salen 200 y cacho pesos por año aproximadamente. Tienes protegida tu marca y puedes franquiciar posteriormente tu marca, puedes licenciar tu marca. Aparte, muchos recursos federales para emprendedores ya les están requiriendo que tengan una marca registrada. Y en el tema de los emprendedores es bien importante porque nos ha tocado ir a concursos emprendedores y desarrollan su modelo de negocios y al final registran su marca. Malamente. Debe ser al revés. Exactamente. Porque posesionan su marca, empiezan a vender el producto o a dar un servicio, hacen un diseño, empiezan a comercializar. Pero hay quien registra marcas y ni siquiera produce. Puede ser. O reservarlo. Pero también la puede perder. Una marca se puede perder si no lo utilizas también. A ver, y aquí la cultura empresarial, por ejemplo, la industria del calzado, la industria del textil en Moroleón, avanza y ahí hay una conciencia. Las cámaras trabajan en eso. Sí, estamos trabajando muy en serio con la cámara del calzado. De hecho, el mayor número de registros de diseños industriales, que son todo lo del suelo de zapatos, pues prácticamente a nivel nacional Guanajuato es el número uno de ingresos. Entonces, se preocupan. ¿Por qué? Porque están cambiando regularmente las temporadas que están ellos produciendo el zapato y regularmente quieren proteger sus diseños con los títulos. Además de la marca, también cada diseño. Exactamente. Hay varias figuras jurídicas dentro de, fíjate, dentro de, hemos tenido doctores que llegan a desarrollar alguna patente o que los ayudemos, investigadores. Y a la hora de que se vea el documento, creyendo que es una patente la que se va a proteger, pueden salir dos o tres patentes del mismo invento. Entonces, eso a veces también los desconoce. Porque hay modalidades pequeñas o cambios. Porque hay modalidades u otra. Puede ser que no llegue a la figura jurídica de una patente, pero que pueda ser un modelo de utilidad que sea más rápido que se le otorgue y que le pueda arretar económica también. ¿Todo eso lo haces tú en la delegación en León? ¿No hay necesidad de ir a la Ciudad de México? Todo lo podemos hacer aquí. De hecho, como te lo comenté, nosotros estamos en Paseo del Moral, el 103, piso 3. Estamos con un área de 8 y media hasta las 4 de la tarde para recibir toda la documentación. Y, bueno, somos oficina receptora y hacemos un examen de forma para que veamos que nada más la solicitud esté correcta y todo se envía a México. Los tiempos para otorgar una marca son de 4 a 6 meses. Eso es bien importante porque la gente no se desespera. Hay que preverlo en la planeación que se hace de un producto nuevo. Pero estamos dentro de los estándares internacionales. Eso es muy importante que lo veamos. Estamos a la par de países como Estados Unidos, como China, como Japón, para otorgar las marcas. Y las patentes igual. El registro de una patente inicia cuando tú ingresas la solicitud y a partir del ingreso puede tardar hasta 38 meses, siempre y cuando no tengas un requisito o un alcance que tengas que subsanar. Igual con las marcas. Oye, y ahora tenemos un boom de intentos o de políticas para promover la innovación. Hay varios otros de innovación. Las universidades están en eso. El gobierno está apoyándolo. ¿Se ha reflejado esto en un incremento en solicitudes de patentes? Sí, sí. La verdad es que con años anteriores hemos incrementado en cerca de un 5, un 10 por ciento. Tenemos convenio ya con tres parques de innovación y queremos cerrar el año con los siete parques que tenemos. Tenemos que, de hecho, en la región es el estado que más parques de innovación tiene. Nos corresponden seis estados y Guanajuato es punta de lanza en este sentido. ¿A tu delegación cubre seis estados? Nos corresponden seis estados desde Zacatecas, todo el Bajío. Tenemos suerte de que esté León, entonces, por olvidar estar en otro paro. Aparte se justifica porque Guanajuato ingresa en marcas. Te quiero decir que prácticamente casi el 50 por ciento de las marcas ingresan aquí en el estado de los seis estados y al igual el número de patentes. O sea, prácticamente Guanajuato y a nivel nacional pues está entre los cuatro primeros lugares en ingreso tanto de patentes como de marcas. Entonces, digo, el desarrollo industrial que tiene Guanajuato está reflejando en todo el sector económico. ¿Eso no ameritará que fortalezcan tu delegación pronto? Estamos en un proyecto de cambiarnos, efectivamente. Yo espero que el año que entra tengamos instalaciones nuevas porque ya estamos un poquito más asinados en el personal y queremos dar mejor atención al usuario, por supuesto. Entonces, es probable que tengamos unas instalaciones nuevas, creo yo, en el primer trimestre del próximo año. Oye, el tema del software, que también entienden que ustedes lo veían y que muchas empresas o muchos pequeños negocios y todo, pues andamos ahí con el mismo programa en muchas computadoras. ¿Es algo que no se debe de hacer? El INPI tiene una alianza con la BCA, que es el ente que está cuidando que no se... que las empresas no tengan software ilegal, exactamente como lo acabas de decir. Lo que regularmente... El licenciamiento, pues. Sí que tengas las licencias o el uso legal, los derechos del software que estés utilizando para tu negocio. Desgraciadamente, sí, se está detectando. Cuando nosotros hacemos los operativos en conjunto con la BCA, la BCA tiene un padrón de las empresas que están utilizando software que lo tienen legal en ese sentido, pero ellos desahogan verificaciones ordinarias o a través de denuncias anónimas. Entonces, nosotros acompañamos como INPI a la BCA para desahogar esa diligencia. La BCA hace las revisiones. Si tienes el software ilegal, te hace recomendación para que te regularices como primera vez. Hace una segunda y si no, multa. Y la multa sí está bastante onerosa. ¿Te sale más barato comprar los programas? Totalmente. Que compres licencias MOL, que son las licencias colectivas para las empresas. Y la verdad es una invitación a estas empresas, pequeñas empresas, porque no solo son grandes empresas las que se han detectado que tienen software ilegal. Y que la verdad lo vean también como una inversión, como un insumo, como una herramienta de trabajo, sus sistemas que están operando día con día. ¿Participan ustedes en el tema de películas, libros, música pirata? Allí entra la parte de propiedad intelectual, efectivamente. En este tema lo ve directamente indautor todo lo que es registro de obras literarias, libros, obras fonográficas, música. Pero nosotros desahogamos procedimientos administrativos en contra de terceros también que estén utilizando, por ejemplo, CDs que no correspondan. O la venta de los tianguis. Ventas de los tianguis también. Y los operativos se hacen en conjunto con autoridades de seguridad nacional también, por la misma... Y hay denuncias y interviene la procuraduría. Así es. Entra PGR, entra Policía Federal, entramos nosotros. Y muchas veces entra hasta la COFEPRIS, porque también el tema de los medicamentos es muy delicado. También ahí hay piratería. Así es. Con todo y las marcas estas que ya no tienen marca. Ah, bueno, son genéricos. Lo que pasa es que aquí los genéricos... Pero también hay piratería adicional. Sí, claro. Simulando la marca. De medicamento también. Desgraciadamente se ha detectado mucho este tipo de medicamentos que no tienen... Pero ¿dónde la venden? Digo, las farmacias establecidas, no creo. No, pero hay algunas partes en... Digo, en Guadalajara hay una zona muy conocida que también venden productos que no son de patente. Aquí el tema de las patentes y los genéricos es que quedan de dominio público. Una patente tiene 20 años de vigencia. Al terminar esos 20 años queda dominio público. Y de hecho hay una base de datos en el INPI en donde están registradas todas las patentes que están de uso de dominio público. Tú puedes acceder o accesar a esa base de datos y si tú ves una patente que se puede utilizar, la puedes obtener. La puedes utilizar. Es lo que hicieron los laboratorios, exactamente. Por eso los medicamentos se bajaron en los costos porque la patente ya quedó de dominio público. Contrario a otro tipo de patentes. Por ejemplo, la Coca-Cola. Ya dije un nombre comercial que no debería lo mejor. No pasa nada. Ellos no tienen una patente por su fórmula. Ellos tienen un secreto industrial. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Es otra figura, como yo dije, que son contratos de confidencialidad. ¿Qué se hacen con todos los trabajadores? Por ejemplo, si alguien tiene dudas sobre esto, ¿puede ir con ustedes para una asesoría? Con todo gusto. ¿Qué es lo que más le conviene para un producto? ¿Secreto industrial, patente, propiedad intelectual, etcétera? ¿Ustedes pueden ayudarlo a definir? Es nuestra función. Que la gente se acerque a nosotros y que sepa identificar qué es lo que quiere proteger o registrar. Muchas veces no identifican una patente de un modelo industrial, de un diseño industrial, de un dibujo industrial y creen que todo es susceptible de patente. ¿Un vino, por ejemplo, ahora que se produce vino en Guanajuato? ¿La mezcla que se hace en Dolores Hidalgo? Una fórmula, a lo mejor, puede ser susceptible de una patente. O sea, sería cuestión de ver cuestiones particulares. Pero la ventaja que tenemos es que tenemos el personal. Digo, hay gente que tiene 15 años trabajando en el INPI que ha desarrollado o ha tomado cursos en muchas partes del mundo y tienen una sensibilidad para detectar qué tipo de figura jurídica es donde puede caer el documento que trae algún usuario. Igual con la marca. La marca, no todas las marcas son susceptibles de que se entreguen. Se tienen que hacer algunas búsquedas fonéticas. A veces la gente llega y me dice quiero que registres mi marca. Pero hay que hacer una búsqueda para ver si no hay algo similar en la base de datos. Y eso puede generar que se te niegue tu marca. Entonces, lo que queremos es que se acerquen con nosotros, darle la asesoría. Los costos son muy baratos. Nosotros no cobramos por la asesoría. Se pagan los derechos nada más por registrar una marca o registrar o proteger una patente. Yo les recomiendo de verdad que no usen a terceros para registrar una marca. Eso es muy barato. Es muy sencillo. ¿Hay empresas que se dedican a estos despachos jurídicos? Ellos trabajan, pues por supuesto. Pero se puede hacer directamente. Se puede hacer directamente el INPI. De verdad, sacudan a nosotros. Estamos con toda la disposición de dar las asesorías. Salimos dos veces a la semana a los cinco o a los seis estados que nos corresponden, a las delegaciones de economía también, por si algunos de los estados o gente que viene... Acuérdame, Zacatecas, Aguascalientes, pues Guanajuato, León la Base, Querétaro, Michoacán y San Luis Potosí. Muy bien. ¿Y tu domicilio aquí? Es en Avenida Paseo del Moral 103, piso 3. Estamos prácticamente a un lado de la Torre 500, frente al Seguro Social. Desde las ocho y media hasta las cuatro de la tarde. ¿Pero también te pueden contactar por internet o...? Exactamente, www.impi.go.mx Y aparte, la página de Limpi es una página muy amigable, en donde tú ya te puedes registrar la marca directamente en la página y los tiempos son más cortos. Son de hasta tres meses. Te puedes cerrar hasta un mes para que te entreguen. Ni siquiera el viaje a la delegación. Otro día te vienes para platicar de la página web y mostrarla aquí en pantalla. Con todo gusto y darte algunas cifras que traemos aquí también a la mano, pero bueno, el tema es muy amplio. Seguiremos platicando. Gracias. Con mucho gusto. Es el delegado del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Así es. Exactamente, no me equivoqué esta vez. Voy a una pausa. Cuando regrese lo voy a dejar con una entrevista que hicimos el jueves pasado. No me interesa lo voy a dejar con un leyendo. Lo voy a dejar con Yayendo Rosario y esto.